Buen día, bendiciones para todos nuestros amigos y hermanos. Bendiciones y buen día para todos mis protegidos. Bueno, contento. Un día más de vida, un día más para disfrutar. Ya no podemos hacer nada por el día de ayer, pero sí podemos hacer algo por el día de mañana. ¿Por qué? Porque la decisión de hoy dependerá, o de las decisiones que tomemos hoy, dependerá nuestro futuro. Les traigo buenas noticias, muy buenas noticias, buenas nuevas para mis seguidores. Entonces, ahí el día de ayer estuve la oportunidad, tuve la oportunidad de compartir la palabra del Señor con los privados de libertad. Una pastora amiga me invitó y me dijo que si podía llevar una palabra de aliento a los privados de libertad. Y bueno, yo con mucho amor y cariño, que dijo Heriberto Silva. Fui y se las leí. Bueno, a lloramos, nos reímos, adoramos al Señor. Pero bueno, bien doloroso lo que vive la gente que está privada de libertad. Pero les dije esto y quiero compartirlo con ustedes. Les dije, tenemos una nueva oportunidad. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya pasado, mi Jesús murió en la cruz del Calvario. No para que te metas evangélico, no, para darte una nueva oportunidad de vida. ¿Por qué? Porque mi Jesús siempre llega a tiempo. Y para muestro un botón, te lo voy a enseñar de la siguiente manera para que veas que Jesús siempre llega a tiempo. Y no importa, no importa si hayas renegado de Dios algún día. No importa si cometiste los errores más garrafales del mundo. No, Jesús siempre llega a tiempo. Cuenta una historia de un hombre que era, estaba entre los primeros mejores del mundo. Como uno de los clavadistas más prominentes. Medallas para tirar para arriba. Y bueno, este hombre, según él era ateo. Ya al decir la persona que es ateo, se supone que él cree que existe un Dios. Porque si él dice que es ateo, es porque hay un Dios que existe. Entonces, este hombre un día en la noche decidió hacer su rutina de deporte. Y bueno, esa noche decidió entrenar o hacer sus clavados bajo la luz de la luna. Y bueno, hizo su calentamiento, hizo todo su precalentamiento y calentamiento antes de iniciar su clavado. Subió al piso número uno del trampolín uno, subió al trampolín dos, subió al trampolín tres, subió al trampolín cuatro. Y cuando llegó el trampolín cinco, cuente esta historia de que este hombre de repente se puso así. Y con la figura de la luna, o sea, se puso así como Jesús, con las manos hacia el sábado cuando crucificaron a mi Jesús. Y con la luz de la luna vio reflejada en el piso la figura de Cristo. Cuente esta historia de que este hombre empezó a llorar, pues, y el Señor lo tocó ahí, pues, y empezó a decirle que lo perdonara. Que aunque él nunca había creído en el Señor, él sabía que él existía, que su ego, su arrogancia, su yo, su deporte, su disciplina, sus primeros lugares, su dinero, su casa, se lo debía a él y que eso también lo había hecho que él fuera muy arrogante. Resulta ser que cuando se levanta para hacer el clavado, el hombre que cuida el complejo deportivo, prende la luz y cuando él mira hacia abajo, ve que la piscina estaba vacía. Jesús siempre llega a tiempo. No es casualidad que estés viendo este mensaje, no es casualidad que me estés viendo a mí, no es casualidad de que me sigas por las redes sociales. Mi Jesús quiere hacer algo contigo, llámalo como quieras, tu Dios, tu maestro, como sea. Pero lo que sí puedo estar seguro es que mi Jesús siempre llega a tiempo y que Jesús va a perdonar cualquier falta que hayas cometido. Porque para eso Dios Padre envió a mi Señor Jesús a la cruz del Calvario a morir por todos nosotros. Entonces desde hoy aprende que no es una religión más. Jesús es una relación personal de amigos. Sé sincero con él. Dile cómo te sientes. Dile qué quieres. Dile qué necesitas. Habla cara a cara con él transparentemente como habían ido en el huerto, que estaban desnuditos. Eso significa transparencia. Entonces recuerda que no has muerto ni te ha pasado nada porque Jesús tiene planes contigo. Jesús siempre llega a tiempo. Les bendigo y nos vemos en la próxima. Chao.